En noviembre no quiero campañas falsas, no quiero campañas falsas, no quiero más confianza, quiero respeto. En noviembre quiero acciones. La violencia es un problema de Estado. La violencia es un problema de Estado. Violencia es legislar contra las mujeres. Violencia es legitimar extracrables formas de agresión. Violencia es lesionar nuestros derechos fundamentales. Violencia es tratar de evitar que las mujeres se empoderen. Violencia es tratar de evitar que las mujeres decidan en ese territorio hermoso, en ese territorio político que es su cuerpo. Violencia es hacer más vulnerables a las niñas y adolescentes, poniéndolas a merced de los abusos cometidos por hombres sin control ni respeto por la dignidad humana. Violencia violencia es ganar sueldos de lujo, es recibir beneficios irritantes y no cumplir con su deber. Violencia es no fortalecer los mecanismos de prevención y combate de la violencia. Violencia es apañar lo mal hecho. Pero aquí estamos todas diciendo que ningún legislador, perdón, ningún delincuente puede decidir sobre nosotros. Nuestra historia es grande y hermosa. Ninguno puede negar nuestra fuerza. Las mujeres dominicanas tenemos un legado poderoso, tenemos una herencia de lucha y resistencia. Estamos aquí y le decimos a los señores legisladores, ustedes no deciden que caminos por nosotras, no a la violencia. ¡Bravo! 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 ¡Agapá! ¡Agapá! ¡Nea! ¡Oh, ¡ana! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no hay ni nada! ¡No, no, no! ¡ Cemelo! ¡No, no, no! ¡No, no!